Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Simonuca con Mosca hoy día vamos a tirar el sorteo del concurso de los premios de Massdrop a pesar de que en el concurso dije que lo iba a sortear cuando llegáramos a los 200 comentarios llegamos a 74 pero como ya ha pasado mucho tiempo y respetando a las personas que ya participaron vamos a realizar el concurso para encontrar un ganador vamos a utilizar la herramienta de TubeBuddy que es escoger un ganador, este ganador se escoge dentro de los que comentaron en el video vamos a ver quién fue vamos entonces a escoger un comentador o algún que hizo el comentario de manera aleatoria vamos a ver quién es y el ganador es Gabriel Alberto Villa Contreras él pidió una pluma y entonces vamos a mandar la pluma yo voy a contactar aquí al ganador por interno me sería bueno si para que todos vean cómo funcionan los concursos Gabriel Villa que por favor cuando recibas la pluma saques una foto, me la envías, haga un video, cualquier cosa y yo preparo un video mostrando la pluma en tus manos les agradezco a todos por participar espero que sigan viendo los videos del canal invitan a sus amigos a suscribirse y como siempre será entonces hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!